Pregúntale a tu memoria Pregúntale a tu memoria Dale sentido a la razón Dale sentido a la razón Si conmigo has despertado Si conmigo has despertado ¿Por qué lo niegas corazón? ¿Por qué lo niegas corazón? Por vida que te quería Por vida que te quería Me lo negaste, no, no Me lo negaste, no, no Te mirabas tu hermosura Te mirabas tu hermosura Y aquel espejo te engañó Y aquel espejo te engañó Puse una flor en tu pecho Puse una flor en tu pecho La pobrecita se secó La pobrecita se murió Dale duro, dale nomás Toma, toma, te tumbará Estás solo y qué vas a hacer A tu gusto te quedará Dale duro, dale nomás Toma, toma, te tumbará Estás solo y qué vas a hacer A tu gusto te quedará Dale duro, dale nomás Toma, toma, te tumbará Estás solo y qué vas a hacer A tu gusto te quedará Dale duro, dale nomás Toma, toma, te tumbará Estás solo y qué vas a hacer A tu gusto te quedará